Los jueces de la Copa Pistón determinaron que la carrera de desempate entre los tres líderes será en California en una semana. Gracias, gracias a todos, gracias. Nene, el primer de California se queda de Conday, me cortó para mí. Ah, no, ¿qué me dicen? No, ustedes son las estrellas. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Chic, me viene en California y queda Conday, no con todo para él! Ah, ¿sí? Ahora hay que ver quién gana, chica. ¡Eh, Rayo! ¡Qué gran carrera! No quiero hablar de eso, apurate, que eres Mac, no te duermas. ¿Qué le hiciste a mi trailer? Lo puse en la carpa de tu patrocinador. ¿Qué? Tienes que hacer tu presentación personal. No, no. ¡No, no, no, no! No. ¡Eh, sí! Soy el gran Choba Queen. Yo uso rostis para curarlo para golpes traseros. Chicos, lo mueve lo mejor. Nada saca el óxido tan bien como... ¡Rostis! ¡Qué torre luciente! ¡Use rostis! Y usted será igual a mí. ¡Cachau! Yo conocí un auto hace un par de años, tan oxidado que lo usaban de color. No le hacía falta ir a condicionar. ¡Ah! Odio los autos oxidados. Esto no ayuda a mi imagen. Te dieron tu primera oportunidad. Además, está tu contrato. ¡Ay, ay, basta! Andá y enganchate. El otoño ya está acá. Abrígate si sos reumático. Cuando salgas por ahí... ¡No se te vayan a enfriar los negros! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ese es mi campeón! ¡Y trae esa carrocería! Rayo McQueen, corres como loco. ¡Qué carrera, amigo! Parece que volás, McQueen. Déjeme pasar a ver vos. ¡Eso es mi héroe, un maestro McQueen! Sí, ya sé. Fred, Fred, gracias. ¡Ese es mi nombre! ¡Sabe mi nombre! ¡Qué sonrisa! Gracias a vos, Rayo. ¡Tuvimos un año estupendo! Sí, tal vez nos sobre para comprarte luces reales. ¿Estás diciendo que no tiene luces? Son calcomanías. No son reales. Los autos de carreras no las necesitan porque la pista tiene luz. Sí, muy buena pista nos diste entonces. Amos y caballeros, el Rayo McQueen. ¡Espante! Hoy, el equipo Rostiz para aliviar la corrosión tuvo una gran actuación en la carrera. Y recuerden que con un poco de Rostiz, y con algo más que suerte, ustedes serán iguales a mí. ¡Cacha! ¡Eh, Rayo! Te queremos y esperamos tener otro gran año como este año. No en esta vida. ¡No manejes como mi hermano! ¡Ah, no manejes como mi hermano! ¡Cáry! ¡Oh, ya! ¡Ah, no manejes como mi hermano! La no manejes como mi hermano! ¡Ah, no mareos! ¡Ah, no mareos! ¡Ay, por ejemplo! ¡Ah, no te quiero y Dream! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ah, no te quiero! ¡Suscríbete! Hola... ¿Hablo con el Rayo McQueen, la máquina más rápida del mundo? ¿Y yo como representante estrella, Harv? Y es tan grande el honor de representarte que casi me duele quedarme con el 10% de tus ganancias y del merchandising y derechos por todo a perpetuidad. No importa. ¡Qué carrera, eh, campeón! Yo... No, no la vi. Pero es que estuviste magnífico. Eh, gracias, Harv. Mirá, ¿te van a dar 20 entradas para el desempate en California? Yo se las mando a tus amigos, ¿eh? Vos dame los nombres y deja que Harv lo arregla todo, amigo. Sí, amigos. Ah, sí, son... ¡Ama! Ya te entendí, señor Carisma. Son tantos que no podés ni nombrarlos. Rayo, cuando llegues más vale que tengas tiempo para tu mejor amigo, ¿eh? Tenemos mucho que hablar, ¿no? Sí, sería fantástico. Hay que ir a... Sí, 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 hablamos, ¿eh? Avísame cómo te va. Chau. ¿Eh? ¿Una camionetita? ¿Qué te pasa, ma? Vas a el carril de lo lento. ¿Llevas al Rayo McQueen? Déjame parar a respirar, ¿querés? Soy muy mayor para esto. Por supuesto que no. Tenés que manejar toda la noche, directo a California. Es su contrato. ¿Toda la noche? Por si no lo sabés, el reglamento federal dice... Es normal, necesito llegar antes que el Chiqui socializar con Dayno. Oh, mirá esos camiones durmiendo. Escucha, no sé si voy a poder. Claro que sí, Mac. Los dos despiertos. Toda la noche atentos. ¿Toda la noche? Toda la noche. Gracias por ver el video.